Hola que a todos por YouTube y a mi canal es un nuevo suculento juego de terror donde trataremos de hacer un directo que saldrá muy mal porque será de algo bastante terror y veramos cómo nos va en este nuevo suculento juego de terror voy a poner que tengo mi edad porque ya soy una anciana señora ok, se supone que ahí ya está funcionando bien ok, yo, literal, uuuh o sea, yo puedo ver los directos que quiera, literal oh no, no deja ver, este no deja ver ok, mi imagino que solo me dejará ver el directo aterrador este tampoco, tampoco hay algún directo que si me deje ver no, creo que no hay ningún directo ah, tengo una alerta oh, recibe una suscripción, que bien que alegría, nunca he recibido una en la vida real oh, un directo, verdad nunca he recibido una, pero bueno, me imagino que debe sentirse hola hola o sea, no sé, este juego trata como que estamos viendo un directo no que yo hago un directo y sale mal vamos a ver un directo de un tipo tienes cara de nalga ok, no hay moderación perfecto oh, hay tres mirando a este tipo no hablo terrorista terrorista tengo miedo miedo, sí es, pues, ¿qué quieren que les diga? yo no, no soy mucho de consejo, muy directo yo soy más de poner podcast en fin ok, este, y este man va a hacer algo ok, creo que es estoy lento a ver ah, ok ellos me van diciendo qué cosas y entonces él va abriendo el directo oh, qué bien o sea, las interacciones están ah, ahí está el directo eh, ¿dor? oh, mira la puerta oh, yo lo manejo escribiendo está con candado o sea, que el man está encerrado ahí miremos el drive ¿qué es el drive? el drive es como ah, como la tubería dice what is something in the drive? es que hay algo ahí en la tubería es que drive es que sé que hay algo en la tubería pero no sé qué es o sea, sí se ve como el huequito, ¿no? es como una llave es como una navaja no, no sé oh, open toilet ahora sí eh, y hay qué, o sea escribiendo ok, ahora sí escribiendo o sea, mi inglés, francés, italiano o más o menos ahora tomo la esto oh, una donación sí, pero es para él no para mí qué depresión pero bueno no importa hay que apoyarla a la causa oh, bueno ay, es que te he ido a mirar una pequeña guía ahí, vos porque si no la llave eeeh sí ok, sí toma la llave toma la llave toma la llave toma la llave checo es que si ustedes se dan cuenta yo tengo un inglés bastante fascinante en fin ahora door open open listo ay, no que me va a ganar este pinche juego ok, este directo va como a una oh, que tú me asustó la donación ahhh qué significa pocket no sé pero ese man ya tiene 100 mira urinal el urinal el que hay ahí es un código ok el está si está escrito algo es un código pero que mamás ok oh, gracias gracias ok y acá hay otra parte del código sí o sea creo que este directo está teniendo el chip ojalá algún día a mí me van a dos y otras personas sería el día más feliz de mi vida ok como que a veces como que se le cae el directo ok acá hay otra cosa más eh skin ese es lavamanos ok otro más otro o sea más detrás no me entero qué quiere decir esto ya entiendo esto es para abrir la puerta no se supone que es para abrir la puerta la verdad el que creo este juego tiene una mente muy épica porque la hizo re bien se supone que es ah ojo no y esa V rara es la I oculi ok sí bien que soy el maestro de del shotopop en fin ok uy un cadáver esto ya lo habría baneado YouTube esto ya lo habría baneado YouTube mil veces si es un cuerpo si es un maldito cuerpo Locker Locker que miren Locker y luego ya miramos Locker a ver qué hay ahí de pronto hay algo útil no pues no sé no sé la verdad si un directo yo viera un directo 22 mil personas viéndolo hay un dibujo y necesito una mano de pronto la mano será la del cadáver me imagino o sea me imagino que o sea mi lógica y la del chat es que es la mano del cadáver ok hay un acertijo mentiras es 369 listo ya puede hacer trampa o sea lamento no me gusta hacer trampa a los juegos pero a veces hay que hacerlo ok el man está perdiendo visitas eh eh si toma la maldita sierra o sea se los aseguro es que yo sabía hay que cortarle la mano al tipo para abrir o sea eso está un poco retorcido ahí va ahí va ahí va de mijos si imagina yo con 25 mil personas viéndome me haría pipí 28 mil 29 mil verga eh body creo que era body body 37 37 no verga yo ojalá algún día sería muy épico ahora me imagino que cortarle la mano cortarle la mano para ser popular en los directos no quisiera hacerlo pero bueno alzao si le estamos echando la mano en serio lo está haciendo lo está haciendo fuera de cámara porque twitch no lo ha baneado 780k no mames si yo también digo lo mismo tristan gamer no mames no es que le acaba de cortar la mano no un cadáver es un cadáver si yo te digo que es un cadáver pero de todas maneras no eres puesto por los muertos 100 verga es que este mal lo está viendo todo el mundo oh bueno a este mal lo está viendo todo el mundo o sea eh hunt si era lógico o sea o sea por lógica era mano si no esto es extraño o sea este directo le está petando porque lo está viendo 170.000 personas están viendo a este tipo cortar una mano esto es extraño y acá que ok no el 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 me cayó una trampa para osos verga se atrapó la maldita mano donde está eso es una sierra Córtese los dedos, huevón O sea, esto es horrible Pero lo voy a tener que hacer No, ¿qué hago? ¿Cómo se hizo cortar el inglés? ¿No está? No Este momento va a morir No sé, no sé ¿Qué es la palabra en inglés? Ah, ya sé Sa O Fingers ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh, el inglés! El inglés de verdad se la está cortando No, se está cortando los dedos Yo no haría eso por un directo No, mames, tampoco ¡Demonios! Yo no podría O sea, yo no podría Yo habría muerto Bueno, pero se salvó Esto sí es Esto sí es De verdad Morbo Pero no mames 70 mil dólares Por cortarse los dedos La gente es que es morbo Cago en Chocoslovaquia Cago en Chocoslovaquia No, se cortó los dedos No, perdió todos los Que lo estaban viendo Que lo baneen Que lo baneen No What the fuck ¿Y estos? ¿Son humanos? ¿Sí son humanos? ¿Sí son humanos? ¿Es como un culto? ¿O son estatuas? No, pero ahí hay un guardia armado Y todo Sí ¿Hay dos guardias armados? No lo entiendo Esperen ¿Esto es como una Zeta secreta? ¿Hola? La verdad Este juego está muy bueno No les voy a mentir Está buenísimo ¿Se acabó? Yo solo quería ver waifus Este juego Se lleva el 10 de 10 De mis juegos Favoritos De los que he traído al canal Es uno de los mejores En serio Me encantó 10 de 10 Le haría un hijo Y bueno gente Espero que este video Les haya encantado Les haya hecho pipir la risa Si es así No olvides dejar su like Compartir con sus amigos Y sus tristes Que es totalmente gratis Si te vieron Nos gustó Si te vieron Nos gustó Si te vieron Nos gustó Si te vieron Y unos de los especiales Para Chikuta Mako Para NGH Para Iguro Onai Y para Xmaster Game Si ustedes también quieren hacer saludos Se pueden comer su comentario No me olvides de seguirme Muerda Susculenta Redes sociales Que está aquí abajo En la descripción Y darle a su suculenta campanita Para ver si no es mi contenido Les doy Un ojito Come on Es que te vieron En la descripción No me olvides de seguirme No te vieron En la descripción Buscá